Ahora sí, ahí está La bici Restaurada al 100 Mira Cada tuerca Nueva pintura Todo Al 100 Y para calarla Nos vamos a aventar desde Janitzio Desde el número Arriba de la isla del Janitzio Del monumento Porque Primero pues hay que subirnos aquí en una lanchita Que nos lleve para allá Y a ver si la hacemos A ver si no me parto toda la Ya saben Pero ahí está Mira 1986 Pinche bicicleta Tiene 37 años Pero sí Restaurada Pinche 100 Bueno, síganme Se subieron a un yate Se subieron a un yate Se está de conocido Acá Quítalo Acá Es que se lo va a hacer Quítate esto Ahí vamos Ok Vámonos Vente, sígueme Ahora sí Ya llegamos hasta Janitzio Ahí está Ya listos Ya listos Chint. La lucha Bien La lucha Duña La lucha Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Nem dovente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ obsessivera volando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!